¡Muy buenas chicos! Estamos en el parte 6.2 en los reinos de prueba, concretamente estamos en Volmar, en la selva de Tanan. Pero hoy os vamos a traer un vídeo acerca de los juguetes que podemos obtener mediante nuestros talismanes de mascotas, que aquí los tenemos. Estos talismanes de mascotas nos van a servir para comprar unos juguetes que nos venden un NPC nuevo que han colocado en el corral de la ciudadela. Así que vamos a ir para allá, vamos a echar un vistazo y vamos a ver todos. ¡Vamos allá! Bueno chicos, ya estamos en el corral de nuestra ciudadela. Concretamente tenemos aquí a nuestro lado a Giada Cinto Dorado. Para la alianza es Reña Saltatrampa, un mismo NPC, bueno en este caso Noma, que lo podéis encontrar en vuestro corral de la alianza. Vamos a ver qué nos vende. Veis que bueno, que tiene un montón de ítems y entre ellos nos vende aquí un juguete por 50 talismanes, otro por 100 y el más caro por 500. Vamos a comprar todos. Voy a comprar este, este y este. Y vamos a ver qué hacen cada uno. Vamos a poner aquí, mejor, un poquito más adelante. Y nada, vamos a aprender primero el espejo de mascota mágico. Vamos a ver qué hace. Mascota, juguete, espejo. Aquí está. Adoptas la apariencia de tu mascota de compañía. Bueno, solo funciona con mascotas que puedan luchar. Vamos a ver. Bueno, antes de nada, voy a coger, voy a sacar por ejemplo ahí el juguete. Así vemos mejor cómo funcionan las mascotas. Voy a coger el cachorro de Kandel Núcleo, por ejemplo. Y le vamos a aplicar eso. ¡Uy! ¡Y mira! Durante 10 minutos puedo ser Kandel Núcleo, bueno. Una copia viva de él. Mira qué chulo. La verdad es que está... Está bastante bien. ¿Eh? ¿Una? La verdad es que un juguete bastante atractivo y... Y curioso, cuanto menos. Sí, sí. Está chulo. Vamos a ver el siguiente. A ver qué tal es. Varita espiritual. A ver... Otorga a tu mascota de compañía una apariencia espectral. Vamos a aprenderlo. Varita espiritual. Y... Mirad cómo ha quedado el cachorro Kandel Núcleo. Fantasma. También bastante curioso, la verdad. Y vamos allá por el último. Hueso indestructible. Entrega un hueso a tu perrito faldero. ¿Hará falta el perrito faldero? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ponerlo aquí. Y... Perrito faldero nos falta. A ver... Ah, vale. Pues no lo tenemos. Pues nada. Este juguete no podemos probarlo. Así que bueno. Pues simplemente... Supongo que... Se ha lanzado un hueso... O algo así. O darle un hueso simplemente a él. Bueno, chicos. El último no podemos probarlo porque no lo tenemos. No se pasa al reino de pruebas el juguete. Seguir sintiéndolo mucho. El último no podemos verlo. Pero bueno. Fuera de eso ya habéis visto que... El nuevo NPC que tenemos disponible aquí en el corral. Pues nos vende un montón de ítems. Y entre ellos tres juguetes que la verdad es que nos van a venir muy bien. Para conseguir los logros de juguetes que... Que está buscando bastante gente. Y la verdad es que los dos que hemos podido probar... Están bastante chulos. Tanto el que se te convierte en mascota. Para mí el mejor. Por eso vale tanto. Vale 500 monedas. Como este de que se ponga... De forma espectral. Así que nada chicos. Como siempre os digo. Si os ha gustado el vídeo o ha ayudado. Por favor recordad darle a me gusta. Suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis disponible en nuestro fansite oficial. www.altertime.es Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.